...como para tratar de romper y generar una buena jugada. Trató de cambiarla para el lado de Biudés. Le quedó corto, pero entre otras cosas porque ya venía forcejeado. Y otra vez Tabaré para mandarla en el área. Martín González, Nicolás González, Pablo Lacoste, Mauren Franco. Y también Nicolás Pandiani. Ahí viene Biudés con el centro. El primer palo, un peinó a Lacoste. ¡Gol! ¡Gol! De cerro apareció Pablo Lacoste. La peinó y la puso bien ajustada contra el palo izquierdo de la Foria. En una hora de fútbol 15 del segundo tiempo. Pablo Lacoste dice cerro 1, Miramar, Misiones 0. Y por eso es hermoso este deporte. Por eso es hermoso el fútbol. Porque muchas veces la sensación es que te va dejando un partido por la superioridad que se va generando. Es absolutamente diferente a lo que termina ocurriendo. Una buena pelota, pero mucho mérito para Lacoste. Que en esa zona que es importante, que sabe que tocándola, desviándola, rozándola, puede generar un gran...